¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están, mi gente brava? ¡Ey! Muchachos, mi hermano, ¿cómo estamos? Marlon, William, Steven, Rocky, Ernie y Frankie. ¡Bien, muchachos! ¿Qué tal? Muy bien, estimado. ¿Qué era eso tan importante que querías enseñarme? En realidad, no solamente yoga, sino también queremos mostrarte algo, pero todos los muchachos. Acá con todos, con todos. ¿Cómo es eso? Ya verás. Sí, ¿te acuerdas que te llamé anoche para comentarte, no? Que me vino la inspiración y tenía una cancioncita ahí para meterle al grupo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, tengo un recuerdo vago. ¿Sí, sí? Agárrate, agárrate porque llamé a los muchachos, ¿no? Hicimos una videollamada y preparamos algo muy bonito, ¿no? Algo muy especial. Ah, sí. Sí, 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 sí. Para ti y para todo el mundo. Estreno mundial. ¡Este luchó! ¿Qué? Nosotros somos... Grupo S&P Más nada Óyelo Yo estaba con una chica Pero me la quitaron Uy, uy, uy En verdad mi estimado Cuando te confías demasiado Alguien ya te hace ruchado Está en la historia de un debilucho Un poca cosa llamado cucho Muy buena gente, casi un amigo Pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca Cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo al oído Ella olvida Si el desgraciado está contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho Tiene Más de un gaticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho Puede Un tremendo serrucho No los escucho No los escucho Dale Serrucho, serrucho No los escucho No los escucho Dale Serrucho, serrucho No los escucho No los escucho No los escucho Dale Ay, serrucho Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo al oído, ella olvida que estaba contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho Tiene más de un anticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Un tremendo cerrucho! No los escucho, no los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho, no los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho, no los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho, no los escucho ¡Dale! ¡Ay, cerrucho! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! Hola, ¿qué dices? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Han hecho esta canción sin mí? Sí, 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 pero tú vas a cantar la primera parte. O sea, tú cantas la primera parte, yo puedo cantar la segunda parte. De ahí, con los muchachos hacemos los goritos, ¿qué dices? ¿Ah? ¿Cierto? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Te seguimos! ¡Nosotros somos! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha, amigo! ¡Basta! ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Qué pasa? Estimado, esto no está funcionando. He decidido sacarte de la agrupación. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Y razón de qué? O sea, a mí... ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no conectas con el público. A ver, no, no, nada que ver, oye, si ayer en el envío lo hemos roto, ¿sí o no? ¿Ah? La gente me quiere, me adora, me tiene estima, qué fe. Además, me he dado cuenta de que desentonas al cantar, te vas de tiempo en las coreografías y te sales de ritmo. ¿Cuándo, Franklin? Nada que ver, oye, si estamos bailando vacancias o no, ¿no? Estamos aportando, qué cosa, estoy cantando bonito, ¿no? ¡Cosas locos, esto! Además, te veo en terrible forma física. No, 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 si te equivocas, ah. Estás hablando prácticamente con el embajador de la belleza masculina, o sea, estoy un poquito chapadito, pero ya voy a entrar en ese tos, hermano. ¿Qué fue? Lo siento, Joel, pero cualquier argumento que des no va a funcionar. Te vas de la agrupación. ¿Viste qué? Estás rumiando, ¿no? Todos en el grupo están de acuerdo. Aguanta, ¿ustedes quieren que yo me vaya de grupo? ¡Fuera, serrucho! Un ratito, un ratito. Yo no soy ningún serrucho. Ah, no lo eres. Chicos, es una canción divertida. ¿Les gustó a todos? A todos, no. Muchachos, pero somos el Grupo 7, ¿no? Bueno, volvemos a hacer el Grupo 6. ¡Grupo 6! Listo. Es todo. Pie derecho estimado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Maca. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien, Maca, no. No estoy bien. Joel, ¿qué te pasó? Me acaban de votar desde Grupo 7 como un perro. ¿Qué? ¿Cómo te van a votar? ¿Pero se volvieron locos? Sí, sí, me votaron del grupo. En realidad no fue el grupo. Fue el Franklin que dice que yo lo estoy serruchando, pero... No entiendo, porque... Lo único que yo quería era aportar. Idea que tenía, idea que la llevaba al grupo. Canción que se me ocurría, canción que quería que hagamos. ¡Eso es! ¿Qué cosa? ¿No te das cuenta? ¿Qué? A ese tipo no le gusta la competencia. Y tu presencia ponía en peligro su liderazgo. ¿Tú crees? Pero obvio que sí. No los has visto. Todos en grupo. Ahí, caminando, como borrego. Detrás de él, repitiendo todo en grupo. En cambio, tú... Tú tienes tu propia voz. Se muere de miedo, Joel. Viéndolo así puede ser, ¿no? Pero obvio, ¿no? Hay otra explicación, Joel. Tú vales más que todo el grupo. Maca, ¿de verdad tú piensas eso? Pero obvio que sí, mira. Te voy a decir un par de cosas, amigo. Tú eres creativo. Tú eres ingenioso. Tú eres ocurrente. Este grupo te tiene miedo, Joel. Sí, ¿no? ¡Claro! Bueno, lo único que te falta, y no lo voy a negar, es todo el marketing. Es el marketing enorme que tiene el grupo 7. O sea, ¿me lanzo de solista, dices? Lo obvio que sí. Lo único que ha hecho a Frank es apresurar tu carrera. Pero yo quería quedarme un tiempo más en el grupo. ¿Me entiendes? Quería agarrar más cancha, un poquito más de fama. Eso ayuda. Bueno, eso sí, no te lo voy a negar. A mí me indigna que estés embotado como un perro. Como un perro sarnoso, cochino, apestoso. Yo no dije sarnoso tampoco. No, no, no. Es que yo entiendo que a todo el mundo le puedes caer bien, pero no es justo que te bonden como una basura, así envuelta en bolsa negra, de antizo, con mojas. Llego mi taxi. Me voy a la galería. Gracias. Me la subes. Qué bueno, Joel. Qué bueno que llegó el taxi. Sí, llego mi taxi. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Cuídate. Cuídate, cuídate. Chao. Gracias, ¿ah? Cuando quieras. Si tan solo tuvieras alguien a mi lado. Así. Gracias por ver el video.